Hola a todos, soy DomPJC y esto es Hollow Knight Y ya estamos aquí para continuar por el vídeo que tenemos Así que, bueno, el vídeo, la partida que tenemos 34 horas casi, el otro día ayer y antes de ayer estuve grabando un huevo Estuve grabando como 6-7 horas, una locura O sea, hubo un vídeo que también enseñé yo cuando tiempo llevaba Pues 13 vídeos, y este han pasado para mí 2 días O sea, en 2 días ha pasado el tiempo que ponía antes Que no sé si eran, no sé si habrán pasado 15 horas o algo así Pero ha sido una locura de tiempo que me he llevado Ojo, y porque no hemos, o sea, una locura, una locura Aquí están por supuesto las 2 horas, no las 2 horas, no las 3 horas y pico Que me llevé luchando contra, no contra la chica, no contra el boss chica que me enfadé No, sino contra el boss anterior que me enfadé también Pido disculpas, vale, ya más relajado Por, bueno, por los enfados, que sé que hay gente que le gusta y demás Pero me enfado también por cosas que no son culpa del mando o del juego Del juego no es culpable, vale, el juego no es culpable para nada Eso os lo digo ya, seguro 100% ¿Qué pasa? Que el juego lo que hace es limitarte un poco a algunas acciones Por ejemplo, de correr, etcétera Para que así te pueda añadir, pues, esa posibilidad y aumentártela, ¿no? Lo cual está bien Y para mí, a lo mejor, creo que me vendría bien este El de atacar más rápido, el de moverte más rápido Creo yo, pero también a la vez me da un poco de Y, ¿y qué pasa con las otras? Mi pensamiento es esto y esto y esto Más o menos Ya debería estar añadido, ¿no? Así que... Esta me refiero Esta, esta Esta también, creo O sea, esas Pues me parece que deberían estar ya incluidas, ¿no? Entre comillas Pero bueno En fin Entre comillas porque no están incluidas Y lo veo totalmente lícito que no estén incluidas Vale, luchamos en una zona donde estaba una bola Y luego despertaban a cinco más ¿Os acordáis, no? Ese jefe como que no podía Bien, tenemos muchas cosas que hacer hoy Como, por ejemplo, enfrentarnos a unas zonas También volver al sitio ese Era interesante, ¿no? El sitio este que lo dejamos marcado Mira tú que bien El sitio arriba vamos a pasar un poco Y luego, más abajo Ahí, el coliseo de los insensatos Sería lo suyo el ponerse ahora mismo A realizar el combatito Así que, sí Vamos a irnos hacia arriba Creo que sería lo más rápido Vamos a investigar esa zona Y ya está En cuanto a muletos ¿Cuáles tengo? No sé si cambiarme un poquito más de vida Por el tema de que voy a perderla y tal Debora almas Aumenta mucho la cantidad de almas Y este marca del orgullo Ok No, del orgullo Del orgullo normal Vale Me puedo colocar esta o esta Esta es absurda Para mi gusto Así que esta Sobre todo ahora mismo Creo Y corazón de esa vida Pues está bastante bien Así que podríamos dejar Quitar esa, perdón Dejar esta Y aumentar El de esto Con esto Otro O cambiar eso Y ponernos esto Ya que nos haremos daño Ya que nos haremos daño Creo yo Y podría ser más interesante El ponernos esto Y el ponernos Esto también Creo yo que es más interesante Incluso que este, amigos Así que Nada Echito Echito Nos largamos Oh yeah Si señor Y vamos rapidito ¿No? Epa Y muy bien Pues Vamos a ver Que tal Uy Esta zona No me gusta a mi Vale Por Aquí Que ahora en la parte Mierda Que ahora en la parte de arriba Pues no No hay No hay nada ¿No? Ya me he quitado alguna de vida Por tonto ¿Vale? O sea Así tal cual ¿Por qué? Porque soy un Kraken Soy un Kraken No Más bien una croqueta Pero bueno ¿Qué es lo que hay? No No pasa nada Vamos allá Y llegamos A una zona La cual La cual Ahí arriba ¿Qué es lo que hay? Ahí arriba Ahora ya podemos ir ¿Eh? Ahí ¿Qué es esto? Ídolo del rey Esto está genial Porque nos dan 800 por él O sea que Es como Acabamos de pillar Ah Me cago en panini Que teníamos esto No me di cuenta Bueno No pasa nada Aquí arriba ¿Para qué subo? Para nada Vámonos Y vámonos Por la derecha Cuidadito aquí Que no quiero perder Mi Duty Me cago en Todo lo cagable Es decir Que no quiero Perder mi Duty Para liarla Si es que soy un crack Bueno Pues hemos perdido Todo el apoyo Es por aquí A la derecha Así que Genial Oh, 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 oh Por aquí No hemos ido Amigos Uy, mierda Ya la he liado A ver Lo que vamos a hacer Es un de estos Para venir rápido aquí Esto no se mueve ¿No? Vale Y por aquí Todo bien Os acordáis De esta zona Mira Tenemos ahí Una alarmita Y yo Esto a mí Me pone muy Muy mal A ver Es fácil Lo que pasa Que mi ¡Ay! Puto amo Que soy No, la verdad Es que era bastante fácil Y aún así He tenido Todo el miedo Podríamos haber venido Por acá Ah, no Por ahí No, por ahí No, porque estaba Acabado Ok Y aquí habrá más ¿No? ¡Hombre, amigo! Este siempre Nos viene bien Vamos a Volver a A pegarle Que nos viene bien Vale, por aquí Vale, por aquí Por aquí ya fuimos O sea, aquí nada Igual está por aquí abajo A la derecha ¿Habrá algo? No Esto también lo abrimos Bueno, pues nada Seguimos yendo A la derecha Como tendremos que bajar Sí, claro Como tendremos que bajar Pues no pasa nada Bajaremos Y ya está De momento Mi objetivo Es guardar esto En una zona Por ejemplo Aquí Por cipillo Espero no pillar Hay enemigos Por aquí Uy, 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 uy Uy, para guiarla No Es que eres Tontito Me he quitado vida ahí Prácticamente Queriendo Por lo fácil Que es hacer esto Lo que no sé Si hay algo más A la derecha O no Lo que voy a hacer Es poner otro guardado Aquí E irme Estupendo Pues No sé Si hay algo por ahí Pero por aquí Sí que hay Y además Podemos recuperar Toda la vida En que no hacemos Uy, mierda Como así No me acuerdo Los controles Y eso es que ha pasado Un día sin jugar Me cago en palini Tío Parezco imbécil Vale Por aquí Por aquí Sí fuimos Que me acuerdo yo Vale Vamos a pillar esto ¿Por qué no? Luego Pablo Tienes que volver Así que De momento No voy a poner Ninguna Buenísima Acá está Lo que está Venía Vale Me he asustado Vale Aquí tenemos otra zona Amigo Esta es la zona Que no he llegado yo Vale Vale Pues por ahí Por aquí podemos Volver Tranquila Monto ¿No? Diría yo Y por aquí ¿Qué pasa? Ah Y esto es lo que pillamos Me cago en palini Entonces la zona Donde hemos muerto ¿Cuál fue la zona Donde morimos? Me cago en palini Y ya empezamos mal Ya empezamos mal A ver Esta zona no Estaba aquí abajo Era Tiene que ser esta zona Tío Tiene que ser esta zona De aquí Vamos a colocarla Me cago en palini Vaya fail Colega Y aquí lo que pillamos Era esto Que era la leche Amigo Vamos a ir por aquí A ver si no me está Un poco en nada No Porque voy por abajo Amigo Bueno 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 No pasa nada Mira tú Mira tú Lo que hay aquí Mira nos ha venido bien El venir de todas formas Sí señor Ya hablaremos con tu papi Para que nos regale Cosillas Vale Muere Muy bien Ahora lo único que hay que hacer Es bajar Pues venga Vamos a bajar Pim pam pum Pim pam pum Cuidado Que tenga esto este Y aquí Esta era la zona Amigos Esta era la zona Vamos a guardar De momento Porque ahora Si que si nos interesa Y esta zona No sé por qué La confundí Muere asqueroso Vale Esta zona La confundí con otra cosa Mira Ese se la hidrao ya Vale Por aquí Eso ya lo abrimos Por ahí ya fuimos Por aquí por la izquierda Aparece Ay perdón Que no podemos Acceder Aquí si que nos venía Una cosilla mejor Pero bueno En serio Rilina En serio Eres tonto Pablo Esta vez lo has hecho mal Vale Esta vez quería que la había hecho bien Pero no O sea ya he perdido Un huevo de vida Gente Estoy lento Estoy lento Amigos Otra vez Pero vas a bajar piernas No es un problema mental O te gusta perder vida Madre mía Chaval Y esto es lo más fácil Además Esto creo que lo hice Sin ningún problema ¿No? O sea que O fin Por esta Y mira cabrón No me lo creo Si que me lo creo Claro No ¿Cómo no me lo voy a creer? Filipollas Es que eres tonto Pablo Es que eres tontísimo Sabes que no Sabes que no Y lo haces Vale Nada No pasa nada No Y si me queda flojo Really No llego No llego No llego No llego Hombre Te debo El teletransporte Y demás Pablo Es que eres filipollas Hoy Ahora mismo estoy Descoordinado Desincronizado Por completo Es que con lo fácil Que es Otra vez No me salta Tío No me puto salta Mira que le he dado Fuerza el botoncito De los ojos Aquí ¿Sí? Menos mal Que me traje Lo de daño Porque sabía Lo que pasaba Otra vez No me ha saltado ¿Lo ves? Ese es el maldito problema Que tengo yo Que lo mando Porque entiendo Que las reacciones Y demás Sean más volentas De los juegos Eso lo entiendo Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Y no Vamos a hacerlo bien Ahora Me cago en panini Esto Esto lo tengo que hacer Y pronto O sea No sé lo que habrá Ahí Espero que no haya dinero Solo No tiene pinta De que haya dinero Solo Amigos Parece que Claro Por ahí abajo También se puede ir Vale Podemos ir Mira Creo que nos podemos Ahorrar hasta Todo esto Creo yo Creo yo Que nos lo podemos Ahorrar La cosa Es que por aquí Esto está dado Vale Lógicamente Bueno Yo por ahí No voy Yo voy por aquí Que es más fácil No sé Por qué Me asusto Pero es más fácil No No Es que es facilísimo Y aún así Lo hago mal Lo hago demasiado lento Gente Lo hago demasiado Lento No Tenía No Tenía Tenía que haber Bajado directamente Y a comenzar El bus Por así decirlo Vale Aquí abajito Estaba Vale A ver si desde abajo Se puede llegar O sea Desde abajo Es desde aquí A la derecha A ver Ojalá se pueda Y así no tenemos Que Que volver allí Tío Vale Ya tengo toda la vida ¿No? Pues Desde aquí Supuestamente Esta parte Es más complicadilla Desde aquí Supuestamente Se puede acceder Muy bien No Tonto tío Eres tontito Pablo Bueno De cuando pasa Vale Buenísima A ver A ver Si Seguimos subiendo Y por aquí Supuestamente Es Sí Pero aquí Llego yo A la parte ¿A qué parte Llego? A esta parte Llego yo Si me voy Por aquí Vale Ahora lo que yo Voy a hacer Porque creo que estoy Mucho más cerca Es Guardar aquí Gente No Aquí hay una trampilla De esas Otra chaval Digo Espera No No pasa nada Esto se hace rápido Venga Hombre Vamos 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 Me voy a curar Otra vez Eres tontito Vale Vale Perfecto Un poquito Un poquito de Lo que no te voy A decir Yo que no haya Tenido Abrimos esto Y dinero Tío Vaya puta Mierda Creía que no iba a ser Dinero Porque como brillaba Y tal O digo Venga A lo mejor Es algo especial O algo Otra vez Si es que Me encanta Ver Y por aquí No hay ningún Nada Ningún secreto Este era otro camino Para llegar Buenísima Para llegar A la parte De allá abajo Que Obviamente Me voy a Teletransportar Si puedo Exacto Me deja Genial Porque madre mía Madre mía Voy abajo Un poquito El volumen Y ya está Ahora ya podemos Irnos Que pena Creía que irá Algo mejor Podemos irnos A la derecha Hola No me lo creo Tío Eso sabe por qué ¿No? Por el salto Este Mira Este Lo había hecho Más o menos bien Creo Para mi gusto Lo había hecho yo bien Y no No me lo hizo Pero bueno Vale Tenemos que irnos A la derecha Amigo Venga tío Y me da Que asco Cojones Vale Y por aquí No se puede ir Entonces Porque Ah Más arriba Más arribita Por aquí Así que Tiene que ser Genial Lite Vale Vamos a curarnos Un poquito Vamos a dejar Lo más seguro Un de esto Aquí Por lo que pueda Pasar Si además Tenemos A ver Como es esto Tenemos una zona Que baja Así que nos pilla Así que nos pilla de camino O sea Si sobrevivimos Y demás Bajamos Por ahí O sea Que este Por aquí Por aquí Por aquí os acordáis Que fuimos Esta es la zona La zona Locuela Mira donde Mira donde ha llegado O sea Fijaos hasta donde Llega La distancia De dibujado Buenísima 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 Y yo Tío Toda lo que Amigo Pero bueno Da igual Nos hemos curado O sea Que tampoco Pasa nada Vamos a ver aquí Que es lo que pasa Porque aquí tuvimos Problemas Hay una zona Que baja Que es esta Así que ¿Por qué no? Vamos a poner Otro 6 No Genial No me interesa Ir Es que no puedo Además Bueno No hay nada Por aquí O sea Que dentro Que cabe Mira donde Caemos Genial Vale Pues vamos A volver Arriba Porque menos mal Que lo he puesto Porque se me ha ido El mando El joystick El problema Que os cuento Siempre Que eso si es El problema Del mando Ya Del mando No sé Yo creo Que si Del mando Que es del mando Porque todos los Todos los juegos Fallan en eso Pues igual Igual me he equivocado ¿No? Y aquí tampoco es Ah no No Si 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 Va a ser por aquí O no Es que fijaos Que aquí tenemos Una caída Amigo Vale Creo que era Aquí ¿Cómo cojones Subimos? Ah no podemos Esto se rompe Pero aquí No hemos ido Pero que ha pasado No pasa nada Este es muy Muy gracioso Si 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 por aquí Si fuimos Buenisimo Vale Cuidadito Por aquí Vale Vamos a curarnos Mejor Nos curamos Tranquilamente Ven 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 Acércate Nos llenamos Otra vez No se como lo he hecho No 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 Vale Aquí hay una especie De bola Que ya No está Eso de ahí arriba No se si pincha Vale Eso si Vale Y por ahí Tiene que haber Una bajada De estas Fáciles Vale Vamos a recuperarnos Un poquito ¿Por qué no? Esto seguro que está bien Joder Mira Vale Por arriba Hay más cositas Y por aquí Arribita También Que chulo Uy Uy ¿Quién está ahí? Esta es la bruja Esa piruja Asquerosa Que nos Tendió una trampa Pero que No Era para Aprender algo ¿No? Y ahí arriba No se lo que hay Gente Subirse Puede subir Pero Claro Es que No quiero Luchar contra Nadie Perfectus ¿No? No me joro Ves Que esto era O sea Podíamos haber ido Por aquí Pero nos tiramos ¿O cómo es eso? No, no Yo supongo que no ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Ojo Ojo Porque a lo mejor Ahora ya podemos Oscuridad descendente Mientras mantienes pulsado abajo Para golpear la tierra Con un estallido de poder Los hechizos consumen alma Recupera alma Golpeando enemigos Vale Has consumido Oscuridad descendente Pulsa círculo Mientras mantienes pulsado abajo Para golpear la tierra Bla, bla, bla Ok No lo he pillado No lo he pillado Pero bueno Lo que significa esto Amigos Es muy sencillo Y es Mierda Vale Tenemos ahí a un amigus De nada Colegio Ah, muy bien Que eso pincha también Bueno Creo que lo tenemos ¿No? Al colegui Buenísima también Eso Eso lo hacen ya Para molestar ¿Eh? Y ese giro Bueno A ver Me imagino que ya está ¿No? Pero bueno Por si no estaba Vale Vamos a curarnos Otro poquito Bueno Otro poquito Ya lo único Que podemos hacer Es largarnos De aquí ¿No? Prácticamente Vamos a largarnos Por aquí Que es más comodito ¿No? Esta es la parte de abajo Que no podemos volver Si no me equivoco O sea que esto está Ya todo Todo genial Y te Amigos Vale Pues Ha molado Y por aquí abajo Por aquí abajo Se llega ya A una zona Que queremos ir Estupendo Estupendo Las cosas negras Las cosas negras Tío Había otra Por aquí Creo que aquí Había una Abajo por aquí Creo que había otra Puede ser Sí, 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 sí Aquí había otra Seguro Así que bueno Ya podemos ir a esas zonas O sea que otro paseíto Más Que no vamos a hacer Y esto era Porque no podía ir Hacia arriba Por algo ¿No? Exacto Porque creo que eso Se tenía que abrir Desde arriba Desde arriba Que tú miras Tú me dirás ¿Cómo? Lo abro yo Desde arriba Pero bueno Ahí lo dejo Muy bien Pues Lo que tenemos que hacer Es simplemente Seguir bajando Por aquí Y ya está Y ahora ¿Hacia dónde vamos? Hacia la pelea De gladiadores Ojito Me iba a decir osito No sé muy bien por qué Buenísima Lo de Lo de golpear Hacia abajo Ha sido Vamos Magnifico La verdad que está todo Muy incomunicado Dentro que cabe Por cierto Si nos curamos Estaría mejor Y todo Por cierto Es por aquí No Pablo Que luego Es por arriba Vale Perfecto Pero vamos Vamos a Primero A pillar Todo el alma Que aquí había Una especie De Zona Interesante Con jacuzzi Con jacuzzi Incluido Así que Venga Vamos para allá ¿Dónde está ¿Dónde está esto Tío? Vale Me lo había saltado Digo Ostras chaval Estoy ya muy arriba ¿No? Como veis Aquí esta era la zona Que os decía Y ahora Y ahora para ir A luchar Contra los gladiadores Vamos A descansar Vamos a dejar Lo que tenemos No sé para qué He hecho esto La verdad Y muy bien Y Por aquí Nos podemos ir Rápido Ahí está Si señor Madre mía Una diferencia Una diferencia Y para ir aquí Rápido Pues dejamos Un marcador A ver si podemos Dejarlo Que parece Que no Así que lo dejamos Fuera Fuera Si Genial Genialite Genialite Muy bien A este ya lo pinchamos Bienvenido guerrero Para entrar a una prueba Da un paso Hacia el tablero Y coloca tu marca Desde ese punto Tu destino Está en tus manos Muy bien Pues venga Vamos con la primera Prueba Prueba de guerreros Lucha para obtener Geo Y una muesca De amuletos Que es lo más importante Colocar una marca Y iniciar la prueba Si Llevamos 2200 Tan 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 Y eso que acabo Y eso que acabo de saltarme Era hacia abajo Eso que era un tiempo De carga Anda que curioso Primer tiempo De carga Mira todos los muertos Aquí Para meter el miedo Fijaos el pasillo Que es largo Y ya estamos Nos cierran Y ahora que A ver A ver como es esto Amigo Coliseo De los insensatos Espero que el primero Sea más o menos fácil Fijaos que ahí hay como Un rey muerto Estos son diferentes Vale Tres golpes ¿No? Vale Aquí supongo Que el golpear De este lejos Bueno Viene Bien Buenísima Vale 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 Vale, de momento bien Hay un tron más ahí arriba Así que Muy bien Interesante, cuanto menos Y este Eres muy lento, amigo Está como vomitando cosas Es muy, muy lento el pobre Y ahora no salen dos Vale, buena, buena, buena Ay Me cago, eh Vale, perfecto No, hombre, no Joder Madre mía, estaba uno, eh Ahí está, muere Perfecto No me vaciles, eh No, tío La mierda es esta No, otra vez No me lo creo Venga, hombre Están muertos Buenísima Está esto No Quería que eran de las chungas Ah, buenos días, señora Pero dale ¿Por qué no la ha dado, tío? ¿Os acordáis que con esta tuve problemas? No, hombre, no Buenísima, Pablo Venga ya, chaval Venga ya, chaval Vale Vale, eh Ah, otra vez Ahora Muy bien Vale, ¿en qué quedamos? Amiga, ¿me atacas o algo? Buenísima No, joder Le estoy dando para abajo Please No, tío Es que me cago en la puta Buenísima Buenísima Pablo, eres tontito, eh Pero, tío ¿Qué te pasa? Joder Y encima no le da para abajo Coño ya Gracias, tío La tontería, eh Madre mía Bueno, creo que, supongo que ya están A ver cuánto Trece Más Ah, vale Que Vale Joder, tío Venga, tronco Ah, que no he muerto todavía Asqueroso Ah, que fallo Ah, que me cago en la puta madre La puta abeja de mierda, tronco La puta abeja de mierda, he muerto, coño Mira tú que bien que aquí había un desto Y no me acordaba O sea, tengo que hacer todo esto de nuevo La tontería esta de nuevo De nuevo, tío Joder, puto, inútil, mierda Amigo, esto para cuando muere Está bien pelitado, eh Qué guapo, tío No me acordaba de eso No me acordaba, o sea, iba a subir Pero como he visto algo negro Que lo han hecho queriendo Pues está muy bien Que no me lo había pasado, eh O sea, que ojito Ojito porque dura, eh Dura y te pone a prueba un poquito Algunas cosas y otras cosas no Me cago en panini Pero Qué manco, por Dios Qué manco Lo de las abejas Para mí creo que es lo más complicado, ¿no? Por lo demás Tampoco lo veo tan complicado Ay, ¿por qué no me va? O sea, es que mira que lo hago bien Pues nada Pues nada, tío Pues nada Ya no tengo vida Pero sáltame, tío Es que De verdad, ¿eh? De verdad Nada, tío Pero ¿por qué no va, tío? Es que no lo entiendo, tronco Es que hay veces como que se queda pillado, tío Vale Vale, quedan dos más Si no me equivoco Buenísimas, gilipollas Ya está Muy bien Venga Esto es lo fácil Buenísima Buenísima Buenísima, gilipollas No No No, pero ¿qué? Has hecho Poder con el puto Retraso Que tengo, amigo No sé cómo Pero venga ya, tío Dale para arriba Hostia Vale Ah, que hay otra Muy bien No No No, estupendo No Pero para abajo, tío Si es que le puto doy Genial Muy bien No te agarres, ¿eh? Uy Ah, que no has muerto Todavía Asqueroso Joder Con la mierda Esta, tío Me voy a donde no pude Puedas darme Muy bien Muy bien, tío Los cojones Le había dado para abajo Colega Le había quedado Dado para abajo Joder Pero, eh No pasa nada, ¿eh? Madre mía Madre mía Ah, que le puedo dar por aquí Ahora me entero Pero dale Pero, ¿por qué no le ha dado, tío? Venga, tronco Vale Vale, vamos a ver Tranquilita, ¿eh? Venga Venga Pero dale al menos Joder Joder, colega No sé dónde se mete Pero dale, tío Si es que le he dado Colega Que me daba Seguramente Pero, coño Al menos dale Muy bien Tengo vida de sobra Vamos a ver Cómo la utilizamos, ¿eh? Que como veis 14 y no sé qué Buenísima Buenísima ¿Por qué? Pregunto ¿Por qué? No Tonto Eres Venga, hombre No No, hombre, no Venga Venga, Jerosa No Venga, tronco Lo de Lo de girarse Como que no les va, ¿no? Pero bueno Pero bueno Me dan Me dan Energía ¿Qué pasa aquí? Vale Me van a venir unos huevos De momento Solo dos O sea Uno por cada Prácticamente Prácticamente Nada ¿Por qué? Pregunto Vale Ahí lo he hecho mal Ahí lo voy a explotar Ahí lo voy a explotar Perfecto Perfecto Y perfecto Vámonos Pues es larguito En las cosas estas Buenísima No, no, no No No, hombre No Joder No Se golpean Sola ¿No? O sea A ver La segunda prueba Tiene que ser De la de Chunga Espérate Espérate Ojito Ojito Que esto Esto es lo chungo Amigos Ya verás tú Qué divertido Ah, vale Que está aquí El sol No, espérate No ¿En serio Vamos a luchar? Y se cae Tío Qué bueno Cáete Cáete Otra vez Y yo Venga ya Qué humillación Qué humillación Boca, boca, boca Un peluca Don, tinta Ya no Te Que no Vaya Tío Y yo Pero bueno Pero sí Qué humillación Buenísimo O sea Me ha encantado Rivalidad Me ha encantado a ver ojo cuántas monedas amigos no unas mil monedas exactas porque ahí faltaba el uno y por favor que sea una vida a una muesca de amnete claro que lo que queremos y yo pobrecito no me lo esperaba joder pobrecito y yo ha sido buenísimo porque quería que iba a salir un bicho todo chungo y no ha salido el sote y luego he dicho espérate que sota al final va a ser la hostia va a ser yo que se va a ser tan pequeñito pero muy veloz no sé que a lo mejor hace poco daño que bueno será el de el típico daño normal y corriente pero no sé tío como que tenía tenía muchísimo respeto en porque una cosa es la guasa vale y otra cosa luego es el tema de que sí sí que a lo mejor te hemos estado intentando engañarte de que era malo pero no de que era o sea que era un noob pero que va era todo un pro y al final me han hecho el lío fijaos tenemos una muesca más por lo que ahora esto lo podemos quitar y podemos colocar otra cosilla por ejemplo también podemos quitar en este es que este este es muy interesante con la tontería podemos poner este otro a ver esto que lo que hacía aumenta mucho vale ok pues eso podemos pillar este yo de momento lo veo mucho podemos aumentar más el aguijón pero creo que tampoco es necesario y podemos ponernos otras cosillas pero tampoco veo que no lo veo necesario este también podría ser interesante desatar las artes antes y todo el rollo pero bueno es que no utilizo las artes tío porque mira tenemos aquí uno que es ablazo pero luego había otro que es este que es este esa hacia abajo o sea lo mantenemos y le damos arriba o abajo vale o sea podemos mantener vale y una vez mantenido esto pues si decidimos mirar arriba hace un ataque si decidimos mirar abajo o arriba hace un ataque y si le damos soltamos soltamos y más pues hace ese otro bueno muy muy chulín muy chulín me gusta mucho dura un huevo y esto hombre pero mira este es uno de los que nos hemos cargado que tal como está usted mira tú que bueno podemos salir hasta con toda la con toda la alma completa eso está muy pero que muy muy bien vale pues que hacemos vamos a dejarlo aquí eso en primer lugar ya veremos que hacemos en el próximo capítulo si continuamos intentamos hacer un combate un segundo combate o no así que nada muchísimas gracias por verlo espero que os haya molado un saludo y hasta más ver adiós adiós adiós